Vamos a conocer la historia de Olivia Silva, quien fue encontrada sin vida dentro de su automóvil en calles de la Alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Sus familiares ya recibieron el informe de la necropsia, en el que se detalla que Olivia no fue agredida sexualmente, aunque se investiga el caso como un feminicidio y no se descarta otro móvil. Aparentemente fue un disparo que le ocasionó la muerte. Este, pues alrededor de las 12 horas del sábado, es lo que tenemos ahorita. El móvil parece indicar como un tema violento, puede ser un asalto, puede ser un intento de secuestro, que en lo cual haya habido una resistencia, en fin, como que estamos por esa línea de investigación. ¿Cuánto dinero pudo haber traído? Pues alrededor de 5 mil pesos aproximadamente, creo que es una cantidad considerable para traer en la bolsa, entonces a lo mejor ahí puede ser el móvil.